En esta ocasión hablaremos sobre un extraño perfil aquí en la plataforma de TikTok, el cual sin duda alguna estaba tratando de ignorar o simplemente no quería hablar sobre este tema, sin embargo me ha parecido bastante curioso. Este perfil llamado Deva Nomazepa, en el cual inmediatamente que lo busques y entres a su perfil, te vas a dar cuenta de cosas realmente extrañas. Claro, TikTok nos ha enseñado que hay perfiles realmente extraños, con gente realmente extraña, pero quiero que vean esta pequeña sección de un video de este canal, en el cual se puede observar a este hombre, bañándose en un agua realmente sucia. Y como ya les había mencionado, la mayoría de sus videos están relacionados con lo mismo, bañándose en aguas completamente sucias y realmente asquerosas. Sin embargo hay uno que otro video el cual vale completamente la pena analizar. Claro que se podría tratar de algún joven con problemas psicológicos, o simplemente una persona que busca crearse una fama con cosas realmente extrañas. Sin embargo en el video que te voy a mostrar a continuación, se puede observar a este joven hablando con muñecos de peluche. Parece ser que este chico tiene una extraña atracción por bañarse en aguas sucias y en aguas de drenaje. Inclusive se puede ver en algunos de sus videos que entra en algunas alcantarillas con agua sucia. ¡No! 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 Esta es una de las criaturas que más ha causado pesadillas en las personas. De hecho una de las primeras grabaciones de los backrooms muestra a un hound persiguiendo a una persona. Y esta es mi favorita por mucho. Es llamada comúnmente el ladrón de piel. El ladrón de piel tiene la capacidad de hablar, pues esta criatura repite todo lo que escucha. Esto lo hace para atraer a las personas. Si estás escuchando esto, quiero decirte que has estado en coma por 20 años. Estamos usando una nueva técnica y no sabemos si funciona. Pero si estás viendo esto o escuchándolo, por favor despierta. No es por asustarte, pero si tienes negatividad, dolor de cabeza y te despiertas a las 3 a.m. Y estas cosas también, es porque tienes pegado una entidad del bajo astral. Ya que estos consumen tus energías. Todos los días rompes tu récord de días vividos. En cualquier momento te pueden embrujar cuando te regalan algún objeto. De hecho te pueden embrujar con cualquier tipo de regalos. Los doritos salieron de la basura. Así es, fueron inventadas de la basura. Hay espíritus que dicen tu nombre con el motivo de que tú les respondas. Para así poderse pegar a ti. Así que no respondas si escuchas tu nombre. ¿Cuál es la historia más espeluznante que te pasó y nadie te cree? Mi departamento está en el último piso de un edificio. Hace unos años estaba viendo la televisión en la cama. Alrededor de las 2 de la mañana escuché un ruido de un animal más fuerte de lo habitual. No es raro escuchar ardillas corriendo en el techo a veces. Este sonido se siguió repitiendo, pero después se comenzó a escuchar en la ventana, no en el techo. Lo ignoré, pero después de al menos 40 minutos, golpé la pared con la esperanza de que ese animal se asustara y me dejara dormir. Di 3 golpes rápidos con mi puño, pero segundos después escuché 3 golpes en la ventana, como si me estuvieran respondiendo. En ese momento me di cuenta que no eran ardillas, pero nunca supe que era. Si alguna vez te encuentras en esta situación, nunca hagas lo que hizo esta mujer. Todo comenzó en 2005, cuando un grupo de buzos quería explorar y grabar la cueva submarina más peligrosa del mundo. A las pocas horas del descenso estalló una gran tormenta, provocando el derrumbe de la entrada principal a la cueva. Para evitar las grandes rocas que caían del techo, se vieron obligados a pasar por una parte inexplorada de la cueva. Después de bucear un buen rato, encontraron un lugar con aire donde decidieron instalarse hasta ser rescatados. Dos días más tarde, aún atrapados allí, uno de ellos cogió una cámara y comenzó a grabar. Pero al mismo tiempo, una de las tripulantes hizo algo muy estúpido. Comenzó a gritar. La llamada del hombre que trabajó en el Área 51 Esto ocurrió en la transmisión de un programa de radio llamado Costa Costa en septiembre de 1997. Eran alrededor de las 12 am. Art Bell, el locutor de esta estación, recibió una llamada de un hombre que sonaba preocupado. La atendió y lo primero que dijo es que no tenía mucho tiempo y que él era un ex empleado del Área 51. Pero menciona que ahora lo están buscando por la información que tiene. En la llamada dijo esto. Lo que creíamos que eran aliens son seres extradimensionales. Este hombre menciona que los aliens se infiltraron en el Área 51. Y dijo con mucho miedo que van a haber desastres en el mundo próximamente. Además, advirtió a las personas de ir a una zona segura. Mencionó que el gobierno sabe de estos seres, pero no dice nada. El hombre iba a dar más información, pero en eso la llamada se cortó. Y no se supo nada más de él. Nos da una prueba de lo que puede haber en el Área 51. Pero, ¿tú qué crees que hay en ese lugar? Se oye que en Francia un adolescente que había sufrido abuso seco por un sacerdote, ató, torturó y le clavó un crucifijo en la garganta a este sujeto. Eso, a manera de venganza. Youtubers famosos que se asustaron tanto jugando videojuegos de terror que lloraron. En este video vamos a hablar del ruido. En uno de sus videos nos muestra cómo está jugando con una especie de realidad virtual. Ajá, de esos juegos con los que crees que de verdad estás ahí. Y ajá, es un videojuego de terror. Cuando de repente se asusta tan fuerte que se agacha, voltea a la cámara rápido, se agacha y empieza a llorar. Vuelve a voltear a la cámara realmente confundido. Después se queda pensativo por lo que acababa de pasar. El asesinato del influencer Bianca Devins. El 14 de julio del 2019, Bianca Devins fue a un concierto con sus amigos, pero lamentablemente nunca volvió a casa. Lo peor de todo es que antes de que siquiera los padres de Bianca pudiesen preocuparse por su hija, la policía ya estaba tocando a su puerta para informarles que un video y unas fotos de su hija estaban circulando por las redes sociales. Ese mismo día que circulaban las fotos y los videos, una llamada al 911 impactó a todos. La llamada venía de Brandon Clark, un muchacho que estaba obsesionado con Bianca. En la llamada, Brandon dice, mi nombre es Brandon Clark y la víctima es Bianca Devins. Afortunadamente, la policía pudo rastrear la llamada y llegaron hasta una calle sin salida en donde encontraron el cuerpo de Bianca. Por cierto, la calle estaba muy muy cerca de su casa. Cuando llegaron a la escena del crimen, se encontraron con el cuerpo de Bianca totalmente destruido y con Brandon sosteniendo un cuchillo o una navaja cerca de su cuello, amenazando con matarse. Antes de que la policía pudiese hacer nada, Brandon se cortó el cuello intentando quitarse la vida, pero sobrevivió. La policía se lo llevaron al hospital e intentaron hacer lo mismo con Bianca, pero lamentablemente ella ya se encontraba sin vida. También en la escena se demostró que Brandon había estado grabando absolutamente todo el asesinato de Bianca y lo estaba subiendo a sus redes sociales, al igual que las fotos. La policía se enteró que Bianca y Brandon habían tenido una relación en el pasado, pero que esto no funcionó, así que decidieron ser mejor solo amigos. Pero Brandon no estaba muy contento con esta decisión, así que comenzó a obsesionarse con Bianca y la seguía a todas partes. Y la noche del concierto, Brandon se enteró que supuestamente Bianca había besado a otro nombre, lo que desató su ira por completo. Es así que Brandon, en lugar de llevar a Bianca a su casa, la lleva a esta calle sin salida en donde la asesina y graba absolutamente todo. Pero lo curioso de este caso es que se cree que Brandon ya tenía planeado el asesinato desde hace mucho tiempo atrás, ya que él tenía cuchillos, navajas y tenía todo el equipo para grabar todo el asesinato con él. La única buena noticia de este caso es que Brandon fue sentenciado a 25 años en prisión y ojalá que después de esa sentencia se le agregue una más. ¿Tú qué piensas de este caso? Estas son las ciudades más peligrosas del mundo. En el puesto número 1 tenemos Tijuana, México. Tijuana es considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Se registraron 2.367 homicidios durante el año 2019. En 2018 hubieron 2.640. Aunque cada año va disminuyendo, siguen el ranking de las ciudades más violentas del mundo. En el puesto número 2 tenemos Caracas, Venezuela. La capital del país vecino reporta 2.134 homicidios y una tasa del 74% por cada 100.000 habitantes. Los problemas que se viven a diario han sido un catalizador para la violencia según medios locales. Además se dice que bandas criminales se apropiaron de gran parte del territorio. En el puesto número 3 tenemos Cape Town, Sudáfrica. Esta ciudad ocupó el puesto número 11 en el año 2018. Sin embargo, sus cifras tuvieron un peligroso aumento en el año 2019. Se registraron 3.068 homicidios, con una tasa del 68% por cada 100.000 habitantes. Y según medios locales, existen muchos tipos de violencia en esta ciudad. Estas son las últimas palabras de algunos sentenciados a muerte. Richard Hickok, condenado a muerte por múltiples asesinatos, dijo Tom Ketchum, condenado a la horca por asaltar un tren, dijo James Ronald, condenado a la horca por tortura y asesinato, dijo Ana Bolena fue condenada a la guillotina por ser enemiga de la revolución. Antes de morir le ofrecieron una copa de vino como última voluntad y dijo Muchas gracias, pero no debo. Cuando tomo, pierdo la cabeza con facilidad. Esta mujer sabía lo que hacía. Si tienes al menos 2 pulgadas de grasa en tu cuerpo, podrías parar una bala de 9 milímetros. Así que no estás gordo, solo estás blindado. Cada vez que agarras un taxi, tienes un 5% de probabilidades de morir en un accidente. Disney XD se cerrará el 31 de marzo, así que adiós infancia. Así se curaban los dolores de cabeza en 1890. Mientras más terror ves, más insensible te vuelves, ya que nada te sorprende. Los orificios de tu nariz se turnan para sacar el aire. La gente siempre dice que la vida es muy corta, pero realmente es lo más largo que vas a experimentar. Este hombre duerme más de 300 días al año y la razón te romperá el corazón. En este mismo momento, seguramente está durmiendo y lo estará mañana, la semana que viene y probablemente el mes que viene. Purkaram ha estado despierto aproximadamente solo el 1% de toda su vida. La razón es una enfermedad rara llamada hipersomnia, la cual le hace imposible mantenerse despierto. Su familia tiene que hacerse cargo de él durante todo el tiempo, ya que hasta cuando está despierto sigue cansado. Y lo peor de todo es que los médicos hasta el momento no han conseguido encontrar una cura para su enfermedad. Las dietas más extremas que usaban en la antigüedad. En el puesto número 1 tenemos la dieta solitaria. A comienzos del siglo XX la gente se tomaba los huevos de la lombra y solitaria en pastillas, pues se creía que el animal que llegaba a medir 29 pies maduraría en los intestinos y absorbería la comida. Según expertos, esta dieta tenía varios efectos secundarios y solo funciona en teoría nada más. En el puesto número 2 tenemos dieta del vinagre. En la época del romanticismo, el vinagre se usaba para adelgazar y hoy en día. Varios expertos exaltan las virtudes de este producto alimenticio. Sin embargo, estudios lo descartan como un método para perder peso. Durante la época, Lord Byron lo puso de moda. La dieta consistía en todos los días tomar vinagre. Luego las comidas eran bañadas en este líquido. Estas son las supuestas predicciones sobre muerte de famosos en el 2021. Todo esto inició con un canal de YouTube conocido como 2020 Visión, en cual se hizo popular gracias a hacer videos en los cuales ponía una fecha y un nombre de famoso que supuestamente iban a fallecer. Pero misteriosamente muchas de estas predicciones se cumplieron en el año pasado. Y este año ha salido un nuevo canal que es 2021 Visión. Dentro de los videos se encuentran unos personajes muy reconocidos y les nombraré algunos que están en la lista. Tenemos a Jenny, una integrante de Blackpink, que supuestamente su muerte será el 12 de junio del 2021. Donald Trump, el 2 de mayo. Iron Blade, el 27 de septiembre. X-Shirang, 30 de abril. King Seo Jin, mayo 16. Cameron Diaz, noviembre 23. John Jungkook, agosto 2 de un accidente. ¿Crees que esto sea real? Hoy hablaremos sobre mensajes subliminales, pero te advierto que este video no está apto para cardíacos. Hace poco salió una película que nos muestra a esta mujer siendo presidente. Obviamente no te diré de dónde, pero sé que lo sabes. En los Simpsons también se muestra que una mujer será presidente. En el videojuego de Call of Duty también nos muestra que una mujer será presidente en el fin del mundo. En la película de Iron Sky también nos muestran lo mismo. Un expresidente también mencionó lo mismo cuando le preguntaron si una mujer podría ser presidente. Y este aseguró que sí podría suceder, solo que no en el curso normal de los acontecimientos. Vinculando todas estas cosas podremos asumir que es una clara señal de que cuando esto pase posiblemente se acercará algún tipo de final. Pero continuemos. Apocalipsis 18-21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo Con el mismo impetud será derribada Babilonia, la gran ciudad y nunca más será hallada. Esta película se llama Impacto Profundo. En algún momento del año pasado se filtró un poderoso mensaje que decía que deberías estar preparado porque escucharás una posible noticia donde sufrirás. Y muchos asumieron que este mensaje se trataba sobre un posible apagón mundial. Ahora observa lo que dice esta revista sobre el futuro Super Bowl. El fin se acerca, ¿se hará el Super Bowl? Pero ahora observa esto. Es una especie de señal en el cielo, pero que es muy parecida a lo que solía decir una antigua escritura. Están sucediendo catástrofes naturales a la magnitud de España y Tonga. La NASA acaba de contratar a 24 teólogos. ¿Qué sucede? El año pasado comenzó la construcción de un super barco que resiste a catástrofes naturales. Comenzaron la construcción de un super bunque. Aquí lo podrás observar mejor. Un país que tampoco puedo nombrar comenzó hace poco la construcción de un sol artificial. Y que por cierto también lanzó algo al espacio que a ciencia cierta todavía no se sabe qué es. Para no crear más preocupación sobre ti, lo que sí te puedo asegurar es que algo está sucediendo. Y es mejor que también estés preparado. También te recuerdo que estas son simplemente vinculaciones. No te estoy diciendo que es lo correcto ni tampoco que es lo incorrecto. Pero si tienes buenos ojos es mejor que mires. Y tú mismo saques tus propias conclusiones. Ahora déjame en mis comentarios qué opinas sobre todo esto. Y es mejor que le pases este video a todas las personas que consideras importante. Es mejor que todos nos comencemos a cuidar. Sígueme en mis otras cuentas y entérate de más cosas así. Estas son las 5 noticias del día. El calor extremo del calentamiento global está haciendo que Kuwait, una de las naciones más ricas del mundo, sea imposible de habitar. En Dubai, subastarán el diamante negro más grande del mundo. Se espera que supere los 7 millones de dólares. Volkswagen quiere destronar a Tesla y presentará la versión eléctrica del icónico minibus de la era hippie en marzo. Casi 80 años después, identificaron al hombre que habría traicionado a Anna Frank y su familia asesinados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Un nuevo estudio científico revela que el interior de la Tierra se está enfriando más rápido de lo previsto. Los zombies sí existen, pero no se miran así. Te presento a un zombie real. Se trata de un hongo parasitario llamado hongo zombie. O su nombre es científico Ophiocordycepskin flemingue. Hay que seguirlo llamando hongo zombie, ¿ok? Se contagia y se apodera del cuerpo más o menos como con nuestros amigos de acá. Pero no te preocupes, este hongo solamente ataca a los bichos. Y bueno, ¿cómo sucede? Cuando una hormiga o algún bicho pisa una espora de este hongo, se adhiere a su cuerpo y desliza a una célula que penetra su exoesqueleto. Y mientras la hormiga sigue con su vida normal, el hongo se alimenta de su organismo y se multiplica en nuevas células. Hasta que se apodera de todo su cuerpo y su cerebro. Cuando esto sucede, el hongo obliga al bicho a trepar por el tallo de una planta. El hongo envía una especie de hilos pegajosos para adherir el cuerpo a la planta. Y estando ahí, la cabeza del bicho explota liberando un montón de esporas nuevas. Y así el ciclo se repite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!